Grabación Me han pedido que explique para esta clase el tema del modelo C4 Bueno, bien Como habíamos comentado, creo que más que todo con los que Están pasando con Martínez Pero bueno, a partir de ahora también el proyecto final tiene que ser en Scrum Tanto para uno como para el otro Y en Scrum, como habíamos comentado en la clase pasada No es tanto un marco de trabajo, sino una serie de elementos Que nos ayudan a comunicar alguna idea De hecho, Scrum se caracteriza por no tener muchos diagramas Y sí tener muchos artefactos para cual usar Entre ellos, los artefactos que utilizamos más vendrían a ser los eventos de Scrum Que son el Daily Scrum El Spring Retrospective, el Spring Backlog y el Spring Review Bien Pero dentro de eso existe Si existe uno Un modelo que es bastante utilizado en lo que es Scrum Y ese es el modelo C4 Vamos a ver un poquito De teoría Como dicen los modelos ambivos de arquitectura de software Conducen a malentendido Lo que puede Lo que puede ralentizar un buen equipo de desarrollo Después de años de crear un software Por lo tanto, se ha creado algo llamado modelo C4 C4 significa cuatro Cs importantes Uno es el contexto El otro son contenedores Después la otra C es componentes Y finalmente tenemos el código Son un conjunto de diagramas jerárquicos Que se pueden utilizar para describir una arquitectura de software En español Sirve para que nosotros podamos explicar la idea de cómo se va a desarrollar el software Si bien en Scrum No tenemos ayuda de los diagramas en sí Como lo tiene Puts Que tiene un diagrama para cada cosa De manera que está muy muy bien explicado en cada uno de los diagramas El modelo C4 trata de hacer todo eso de manera simplificada Bien Esto sería más que todo como un pequeño mapa En el cual nosotros vamos situando uno sobre otro Bien A ver Vamos a explicar aquí Una de las características del modelo C4 Es que muestran cuatro aspectos fundamentales Fundamental Ya Del software Primero tenemos el contexto Tenemos el contenedor Ya Componentes y código Bien Cada uno de estos son aspectos fundamentales del software Lo interesante viene a ser que cada vez que nos metemos más al fondo Es como si estuviéramos haciendo un zoom Ya O sea Un acercamiento a un lado en específico Bien Entonces Vendría a ser como que Tenemos el contexto Y si nosotros hacemos zoom Tenemos el contenedor Si nosotros hacemos zoom Tenemos los componentes Y si nosotros hacemos zoom Tenemos el código Ya Entonces cada vez que nosotros Nos adentramos en un nivel diferente De las 4C Es como si nos estuviéramos haciendo Una vista más y más cercana De todos nuestros ojos Bien En si El modelo C4 Las primeras capas son muy sencillas Pero las últimas vienen a ser un poco más complicadas Bien No existe Lastimosamente No existe como tal Algún Alguna herramienta case Que la puede hacer O al menos No la he conocido Bien Por ejemplo Una herramienta case Es aquella herramienta que te ayuda a hacer los diseños de software En este caso No existe O al menos no he visto Ya porque yo he utilizado Start UML Y he utilizado Enterprise Architect Y ninguno de los dos Hay para hacer un modelo C4 Si ustedes quieren hacer un modelo C4 Pueden ayudarse De esta página Lucid chart Es una página para hacer diagramas Bastante útil Es gratis El problema es que la versión gratuita Tiene una Una Este Tiene restricciones Ya Por ejemplo Solamente podemos hacer tres diagramas Y no podemos hacer más Pero Dado nuestro caso Simplemente borramos el anterior No hay mucho lío con cuestión de eso Borramos todos los elementos Y también hay un número máximo de elementos Que podemos poner en un diagrama Eso vendría a ser los dos Problemitas que tiene Aquí Bueno Pero si se puede utilizar bastante bien Miren tenemos Este Cuaradito Y esas cosas Bien Yo he utilizado esto Yo aquí le puedo cambiar la forma Mano a la figura Le puedo cambiar el color Le puedo cambiar la tonalidad de letra El tamaño Entonces ustedes van viendo ¿No? Que es lo que Que es lo que desean hacer Ya Pero de aquí nos vamos a ayudar Para poder hacer los modelos C4 Bueno Bien Vamos entonces a tema Primer Nivel Contexto del sistema Bien Este es un diagrama simple Sencillo En el cual Este es un diagrama sencillo En el cual Nosotros Aquí lo vamos a escribir Situamos Nuestro sistema Barra Software Porque también puede utilizarse Para hacer un software En un entorno Bien Si tomamos nuestro sistema De software Y vemos ¿Cómo se relaciona con su entorno? Bien Eso es muy importante Nuestro sistema Está ahí Y obviamente se va a Va a interactuar con el entorno Bien Entonces También es Bastante Importante ¿No? Ver cómo Se relaciona con su entorno ¿Qué significa El entorno? Bien O vamos a utilizar Enterprise Architect Creo que también se puede utilizar Para las personas que no conozcan Enterprise Architect Es una herramienta case Una herramienta muy útil Para que nosotros podamos hacer diagramas Ya tiene muchas cosas Ahora que recuerdo Si se puede hacer diagrama Lo vamos a pasar acá Vamos a crear un Un nuevo proyecto Y Vamos a crear aquí Un Un Model With Wizard Vamos a crear Un diagrama De despliegue Este vamos a utilizar Deploy Ahí está Esto utilizado Como verán Esta es una herramienta Bastante interesante Vamos a ver si La próxima clase Podemos Aunque no la van a utilizar Mucho Esto era más que todo Para sistema de información 1 Porque tiene todos los diagramas Pero para este caso Ya no van a utilizar Porque Scrum no usa Muchos diagramas Bueno Entonces Tenemos que situar Nuestro sistema de software Y ver como se relaciona Con el entorno Externo Bien Eso es muy importante Bien Cuando nosotros Hablamos de un diagrama De un modelo C4 Funciona un poquito Parecido Un diagrama De despliegue Bien Bueno Bueno En este caso No No podemos Usar esto O si A ver Vamos a chequear esto Me agarró Me agarró Este Esto ya estará en su Problemas Gracias. Vamos ver... Torniqueta. Bien. Lo hacemos de la siguiente manera. Cada cuadro va a ser un nodo, ¿bien? El nodo principal va a ser nuestro sistema de información. Ese va a ser nuestro nodo principal, aunque sería bueno que... Bueno, ya está bien. Bien. Ahora, en este nivel, en el nivel 1, nuestro sistema de información es un nodo gigante. No nos interesa qué tiene adentro. Solamente nos está diciendo este nodo es nuestro sistema de información, no hay más. Bien. Y lo que nosotros tenemos que hacer es cómo es que se relaciona con su entorno. Por ejemplo, seguramente va a estar en un servidor. Se va a conectar por medio de internet. ¿No? Se va a conectar por medio de internet. Eh... Va a llegar a los usuarios. Ya. Como le digo, eh... Tampoco es que hay que hacer una, eh... Muy específico, no hay problema. Eh... Tenemos los usuarios. Entonces, este dispositivo. Ya. Entonces, nuestro sistema de información se va a conectar a internet. Ya. Ya. Y a través de internet se va a conectar a los usuarios. Bien. Perfecto. Eh... Tal vez va a estar en la nube, etc. Ahora, otra cosa interesante que va a venir acá es también cómo se relaciona con otros sistemas. Bien. Por ejemplo, puede estar conectado a una impresora. ¿Ya? Si se dan cuenta, este es muy parecido a un diagrama de despliegue realmente, ¿no? Bien. Bien. Eh... ¿A qué más se puede conectar? Acuérdense, este es mi sistema de información. Y este es... O elementos externos a mi sistema de información. Bien. Por ejemplo, si ustedes lo van a hacer la base de datos en Firebase. Se tiene que conectar a Firebase. Ahí está. ¿No? Si ustedes van a utilizar un sistema de navegación global de Google. También, ¿no? Ahí está. Ahí voy haciendo nuestro... El... El nivel 1. Entonces, vemos que el nivel 1 es mi sistema. Que está ahí, digamos. No estamos especificando nada. Cómo se... Cómo éste interactúa con los diferentes elementos. Bien. Bien. De... Aquí. ¿Ya? Con los elementos externos. Entonces, estos son... Esto es todo lo que yo hice. Y esto es todo lo que... No es mío. ¿Ya? Vamos a decir cómo interacciona con todo lo que yo no hice. Pero, Eric, me van a decir, este... Mi sistema tiene web y móvil, digamos, ¿no? Son dos sistemas. No. Todo es uno en este caso. Todo lo que yo creé es esto. Todo lo que yo no he creado es esto. Bien. Puedo utilizar Firebase. Puedo utilizar Google Maps. Capaz ustedes vayan a utilizar alguna librería... Una librería externa. Entonces, todo lo que no sea mío y yo estoy utilizando... Vendría aquí así. Este sería el nivel uno. El contexto. El sistema sin especificar y cómo se relaciona con el mundo exterior. Lo que hice y lo que no he hecho yo. Bien. Eh... ¿Qué otras cosas pueden haber? Ah... Bueno, de ahí no... No, ahorita no tengo idea de qué cosas más pueden haber de manera externa, ¿no? Pueden haber APIs que utilice que no son mías. Eh... Puede haber algún dispositivo. Por ejemplo, aquí seguramente se va a conectar a través de este dispositivo. Sería computadora PC. Bien. Vamos a ver a través de internet. Se va a conectar a una PC también. Etcétera. Bien. Entonces yo voy a ir creando mi arbolito. Ya. Hasta ahí nomás no le vamos a poner. Aquí le podemos poner los nombres. Conexión. Conexión. Ya. Aquí por medio de este... No sé cómo se conecta a medio de la... Por medio de... A la impresora. Por medio de un bus. Seguramente. A Firebase por medio de... HTML. Perdón. HTTP. IP. Eh... Google Maps seguramente por medio de una API. Y así. Bien. Situo mi sistema en el contexto. Bien. Entonces este es... Nivel uno. Ahí está. Contexto. Bien. Nivel 1, contexto Mi sistema y el entorno Nivel 2 Nivel 2 Sería contenedores Bien Aquí ya hago un zoom Bien Ya hago un zoom un poco más grande para mi sistema Bien Ahora ya no me importa el entorno Aunque aún sigue apareciendo Ya Pero ya empiezo a ser un poco más específico con respecto a lo que yo tengo En este caso he utilizado Vamos a utilizar para que vean que se puede utilizar aquí esto Ya en este caso Todos los elementos Que tiene mi sistema Ya Y ahí es donde entra Por ejemplo Si yo quiero Si ustedes dicen No Mi programa tiene parte web Entonces Servidor web Tiene un servidor web Tiene una base de datos Capaz tiene una base de datos interna Le vamos a cambiar el colorcito amarillo Tiene una base de datos Tiene un backup Seguramente tiene un backup Un backup Un backend Tiene la parte móvil Capaz no lo guardan Ah bueno En este caso la base de datos no estaba aquí Estaba en Firebase Vamos a quitarlo Que más puede haber Capaz haya un lugarcito Donde ustedes guarden internamente los archivos Bien Bien Entonces C2 Que significa Contenedores Ya Hago un vistazo ya a mi sistema Internamente Bien Pero a grandes rasgos todavía Esta es la parte móvil Esta es la parte web Este es el backend Si es que en algún momento Tiene su base de datos también Si guardan archivos También seguramente va a tener algún Lugar donde guarden los archivos Etcétera Bien Y como estos se relacionan entre sí Por ejemplo El backend se va a ir con la parte móvil Y con la parte web Y seguramente también va Agarrar con la parte de archivos Entonces ahí yo estoy viendo ¿No? Cómo es que se van relacionando No le tengo que poner nada a esto Entonces aquí dice que el backend Se relaciona con el móvil Y el backend con el servidor web Y también con los archivos Bien No solamente eso También habría que ver Cómo se relaciona con los elementos externos También hasta cierto punto Ya por ejemplo Aquí habíamos dicho que Externamente hay una base de datos Que está en Firebase Que habíamos visto Bien Acuérdense Lo que hacemos nosotros Es ver cómo se relaciona Los componentes Del sistema Si un componente se relaciona Con algo externo Hay que tomarlo en cuenta también En este caso El backend se va a relacionar Con la base de datos en Firebase Bien También puede relacionarse con Seguramente Lo hacemos más chiquitito ¿No? Con la La API ¿No? De Google Map Se va a relacionar con eso Ya dependiendo también De cómo está hecho su sistema ¿No? También este Estamos viendo los usuarios ¿Dónde están los usuarios? Buscamos más figuras Los datos Habían dibujitos bonitos Para Para el usuario Vamos a ver Vamos a ver Y vamos a poner los usuarios Este va a ser Digamos Eh Usuario Aquí Usuario Bien Y este usuario Solamente va A tener La parte móvil Que creo que es lo que Había hecho su proyecto ¿No? ¿No? El administrador Tenía acceso Solamente a la parte Del servicio web Ahí ya Ya soy un poquito Más específico Bien Y de esta manera Tengo C2 Contenedores ¿Cuáles son los elementos Grandes que forman Parte de mi sistema? Tiene parte web Parte móvil Capaz tiene alguna parte No sé Quieren hacerlo con Unity También tiene una parte De un gestor Todo lo interno Que tengan ustedes Bien ¿Cómo saber Qué elementos Forman parte De un contenedor? Bueno Sencillo Eh Se podría decir Que cada Así medio que Mal dicho Cada Lenguaje De programación O Elemento Diferente Que utilizas Para poder Realizar una acción De otro sistema Se le considera Un contenedor Por ejemplo Si yo uso Laravel Para el backend Ahí está El backend Si yo utilizo HTML Para el servidor web Ahí está Si yo uso Flutter Para móvil Ahí está Si yo utilizo Una carpeta Para guardar archivo Aquí está ¿Qué más pueden Haber? Digamos Eh Yo utilizo Una base de datos Aquí debería estar Son todos Estos componentes Mayormente Si tiene Esta estructura Y dependiendo Por ahí El servidor web Este Es el que está Eh Es el que tiene Una API Aquí capaz Tenga algo Relacionado con Bootstrap No sé Ya O capaz Ustedes utilicen Admin LTE Que es un elemento Externo Si es que no está Instalado Si lo estamos Utilizando de manera Externa También es el Hizo web En móvil También se puede Utilizar Algunos Algunas APIs Que solamente Lo utilice El móvil Ya todo está Dependiendo de Cómo esté Estructurado Su programa Su sistema Bien Eso vendría a ser El C2 Lo vamos a guardar Ya Y lo voy a Y lo voy a mandar Porque ahorita Lo vamos a borrar Bien Eh Si mayormente Tiene esta Estructura El C2 El C1 También Lo tenemos Desde acá No por si ustedes Lo quieren hacer Desde acá Eh También se podría Hacer acá Si se dan cuenta Que es lo que hicimos Teníamos esto Con nuestro entorno Y después le hicimos Un zoom Al sistema De información Ya Y nos dio Como resultado Esta imagen Lo siguiente que vamos a ver Es C3 Bien Qué quiere decir Esto Tenemos el modelo C2 Bien Ahora aquí Viene Una partecita Un poquito Complicada Bien Teóricamente El modelo C4 El C1 Es uno Solo Porque muestra El sistema Con su entorno El 2 Bueno No creo que tengas Dos sistemas Conviviendo Ya que puede pasar Ya Puede pasar Que tengas dos sistemas Conviviendo En ese caso Tendrías que hacer Dos modelos Pero mayormente Vas a tener Un solo sistema Pero aquí Empiezan a tener Cuatro Cuatro contenedores Y desde ese punto de vista Significa que En el C3 Yo le tengo que hacer Zoom A uno de ellos Bien En teoría Debería hacerle Zoom A los cuatro Bien Tendría que ver Cómo está compuesto Internamente Ese en específico Bien Pero Para presentación No le van a pedir eso Le van a pedir El más relevante Así que normalmente Se hace un Zoom Al backend Entonces vamos a agarrar Y decir Al más importante Vamos a hacerle Doble clic Es como decir Y nos vamos a adentrar En este contenedor Y es donde viene El tercer nivel El tercer nivel es Componentes Bien Un diagrama de componente Expande el contenedor Individual Que quiere decir que Si yo tuviera Yo tengo que hacer Expandir el contenedor Servidores Expandir el móvil Y expandir el backend Y expandir el archivo Cada uno No tengo que expandir Nada de esto Porque esto Yo no lo he creado Entonces hay que Delimitar Bastante bien Que es lo que voy a Este Estar mostrando En este caso Vamos a expandir Backend Bueno Estos componentes Deben asignarse A abstracciones reales Ya En función A su código Bien Esta es una forma Bueno Ahorita nos va a botar El zoom Bien Vamos a pasar Unos 10 minutos Y después vamos a Le voy a pasar De nuevo el link Otro link va a ser Para que ustedes Puedan conectarse Y sigamos la clase Yo voy a pararlo aquí Para que volviendo Ya del receso De 10 minutos Porque me pide 10 minutos de espera Empecemos con La parte El C3 Y el C4 No se vayan a dormir Ingresen de nuevo Por favor Tiempo Están con sueño No es más Seguro Bien Bueno Seguimos con La siguiente parte Bien C3 Recapitulando Rapidito Es como que nosotros Hagamos un zoom A alguno De los componentes Que ya tenemos aquí A uno de los contenedores Por lo tanto Tendríamos que Ver Internamente Cómo está Constituido Cada uno De los contenedores Bien Por ejemplo Si nosotros Hacemos zoom Al móvil Que podríamos Encontrar Ya Seguramente Un modelo De tres capas Si está en Flutter Ya Donde Serían capas De Este usuario Todo eso Ahora vamos a ver Cómo se Constituye un modelo De tres capas Bien A ver Vamos a empezar Primero Cómo se constituiría Si usted lo quiere hacer El servidor web Entonces Se constituiría De Nos vemos acá Tomando en cuenta Laravel Obviamente Estarían las rutas Estarían las rutas Esta sería una pequeña parte También estarían Seguramente Las carpetas Que deberían Tener carpetas Por cada uno De los De las secciones Bien De hecho Esta es una Una forma De ordenar Su código Que deberían Probar Cómo se trata Que por ejemplo Por cada una De las tablas Que ustedes tienen Deberían tener Una carpeta Por ejemplo Yo tengo una tabla Médico Entonces debería haber Una carpeta Médico Donde esté ahí El índex Y cualquier cosa Que le querramos Meter Bien En este caso Tenemos Esto es lo que Nosotros veríamos Bien Tendríamos Cada uno De estos Sería un pequeño Un pequeño Elemento Del componente Por ejemplo Tenemos un índex Un store Un destroy Un edit Esto de aquí Para La especialidad Esto internamente Entonces Si yo elegiría Hacer la parte Visual O sea La parte De frontend Tendría que Hacer una carpeta Por cada uno De los elementos Ya Que mayormente Va a ser El mismo nombre Que la tabla Aunque puede cambiar Y adentro De las carpetas Colocar Ahí por ejemplo Consultar En consultar Resultado Tenemos tres Elementos Pero de momento Solamente tendríamos Las carpetas Y esos serían Los pequeños elementos Que tendrían Ese componente Bien Perdón Los pequeños Componentes Que tendría El contenedor Bien A ver Vamos a explicarlo Entonces De otra manera Componente Por ejemplo Otra cosa Si nosotros Quisiéramos Hacer el Backend El backend Tendríamos que Ponerle Cada uno De los controladores Porque nuestro Backend Está hecho De los controladores Entonces Cada uno De los De los componentes Sería Cada uno De los componentes Del contenedor Serían Los controladores Bien En el caso De que quieran Hacer la parte De Flutter Ahora vamos a ver Cómo se comporta Flutter Esta es una manera Correcta De poder Ver ¿No es? Flutter Y bueno En este caso Tenemos Un modelo De tres capas Que tiene Business Presentación Y data Bien Pero por cada uno Existe Uno por cada tabla Bien De hecho Cuando ustedes Vayan a trabajar En algún proyecto Tiene que haber Un orden Bien En el sentido Que Las tablas Que ustedes crean Por cada tabla Tiene que haber Tiene que haber Un componente Ya sea En Flutter Ya sea En PHP Ya sea En En la parte Del frontend Si se dan cuenta Por cada tabla Yo hago un elemento Y de hecho Así tendría que ser Bien Entonces En este caso ¿Cómo sería? Tendríamos tres elementos Business Data Entity Presentation Y sesión ¿Ya? A ver Vamos a Intentar Hacerlo Uno por cada uno Si nos da Entonces Ustedes eligen A cuál Hacerle zoom ¿Ya? Bien Yo tengo Un componente Tengo que elegir Qué componente Es Este va a ser El componente Vamos a ver El Primero El Vamos a Teñir Ya Perfecto Entonces Adentro Tengo que Poner Todos los Componentes Que tiene Este contenedor ¿Y qué habíamos Dicho que íbamos A hacer? Primero Iba a haber Seguramente Una ruta Ya Y Este va a ir Aquí al centro Lo vamos a poner De color Azulo Y las letras Blancas Bien Ahí tenemos Ruta Vamos a crear Otros más ¿Ya? Van a ser Varios Vamos a Acomodarlo Y aquí Vemos Que A ver Primero Acá Vamos a abrir Otro Nuevo Entonces Nos vamos Acá ¿Y qué es lo que Compone La parte visual El front ¿Ya? Lo componen Las rutas Que en este caso Se llama Web.php Entonces le vamos A poner Ese nombre Web le vamos A poner Y después Vemos que Views Yo lo tengo Por carpetas Entonces por cada Carpeta Yo voy a hacer Uno En este caso Tengo Análisis Dice off Consulta Especialidad Lo vamos a hacer Así rápido Y otro más Vamos a poner Médico Paciente Rol Bien Ahí está Y en este caso Es web El que se conecta Realmente Con todos Pero a su vez Web Como vemos Acá Se conecta Con administrador Entonces Habría que poner El administrador Aquí Vamos a ponerle Este miniquito Se conecta Ahí Y web Se conecta Con el backend Lo vamos a hacer Chiquitito El backend Vamos a poner El mismo color Ahí está No No tendría Que tener Nada de esto Ahí está Bien Entonces Esta es la manera En que los Componentes Se relacionan Bien A eso va El tercer nivel ¿No? Componente Como tu componente Se relaciona Con el exterior Con todo su entorno Si es que en algún momento El componente Se conecta con algo afuera Puede hacerlo Pero Acuérdense Estoy viendo Como se conecta Dado este caso Se conecta De esta manera Dependiendo De como esté Estructurado Tu sistema O de que parte Estás haciendo El análisis Va a ser Diferente ¿Ya? Entonces Este lo vamos Igual a guardar Este creo Que no lo hemos Guardado Bueno ¿Qué tal Si yo no quiero Hacer El web? ¿Ya? Quiero hacer Vamos a hacer Acá Otro Quiero hacer El de flat Va a ser Móvil Vamos a ponerle Otro color Diferente Bien Entonces Tendríamos que Venirnos Aquí a nuestro Sistema Y ver Como está Conformado Lo que yo he Hecho Obviamente En este caso Yo tengo Business Data Entity Presentation Sesión Perfecto Entonces Eso lo tengo Que poner Aquí Aquí tengo Ya Así Menos Entity Tanto 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 Eran cinco ¿No? Eh Assets También Está A ver Assets Tengo Business Ya Data Tengo Entities Y Presentation Y Creo que Tengo Sesión Bien Ahí está ¿Qué es lo que He hecho? Lo que está En lib Lo he pasado ¿No? Esto de aquí Bueno Todo esto Yo no lo he creado Así que yo no lo pongo Ahí está Y ahora tenemos Que hacer Que ver Cómo esto Se relaciona Entre ellos ¿Ya? Por ejemplo Según lo que Yo entiendo Como este Es un modelo De tres capas Presentación Se une Con Business Business Se une Con Data Y Data Se une Con Entities Bien Assets Son todos Los elementos Entonces esto Se conecta Bien Este se Se va a conectar Con Assets Porque esto Lo utiliza Data No usa Assets Business Tampoco Entities Tampoco Si es que en algún momento Lo llegara a usar Bien Y sesión La verdad es que no entiendo Que es lo que hace sesión User sesión A esta esta parte Simplemente Bien Cómo se relaciona También esto Con un posible entorno ¿Ya? Por ejemplo Vamos a tener Que este El usuario ¿No? El usuario Se va a conectar Con Presentación Porque el va a ver Los elementos De la presentación Y también Dado lo visto Se va a conectar Con sesión Bien ¿Se dan cuenta? El móvil Se conecta con el usuario Y también Se va a conectar Con el backend Entonces Colocamos el backend ¿Qué es lo que se va a conectar Con el backend? Creo que era la data Vamos a ver acá Data Y aquí En data Llama a la API Ya Entonces Si es data Que se conecta Con el backend Bien Entonces Se dan cuenta Este Sería el modelo Si es que yo hiciera El móvil ¿Qué pasaría Si yo quisiera Hacer El backend El backend También se puede hacer A ver Vamos a chequear Vamos a ponerle color verdecito Vamos a ponerle arriba Y va a llamar backend Ya lo vamos a hacer Más grande Ahí está Vamos a copiarnos esto Bien Vamos entonces al backend Como está conformado Por los controladores ¿No? User controller Todas esas cosas Entonces ponemos User controller Y ponemos todos los controladores Que tiene Bien Aquí como vemos Aquí como vemos Colocamos todos los controladores A ver Aquí está Ya vamos a hacer Un ejemplo No todos Pero si ustedes Tendrían que poner Todos los controladores Que tienen Vamos a hacer User controller Vamos a hacer Capada A ver ¿Qué más hay? Análisis no tiene nada Aquí Ya Lo interesante De ver esto Es que Si se dan cuenta Todos se conectan Con una base de datos Entonces eso sería Lo primero Que tener en cuenta Entonces Que está afuera ¿No? Lo siguiente Por ejemplo A ver Si es que Hay por ahí Una especialidad Si es que Ustedes En algún momento Desde aquí Guardan algún Algo Por ejemplo Aquí Bueno Necesitan guardar Algún documento Seguramente Se va a conectar Con El archivo Que es este De aquí Porque vemos Que el backend Se conecta Archivos Archivos Ahí está Y por lo que veo También acá Se conecta A google maps Y vamos a ver Acá Aquí vemos Google maps Entonces también Tendríamos que ponerlo Google maps Porque se conectan Este va a ser De color azulito Bien Ahora No es tampoco Porque me dé la gana Poner todas esas cosas De hecho Cada uno Lo tengo que Sustentar Bien Por ejemplo User controller Ya Digamos que tengo Un Paquete 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 controller Digamos Y ese Va a guardar Todos los Elementos Dentro Digamos que sean Unas imágenes Acá Bien User controller Después tengo Capaz Doctor Tengo análisis Aquí tengo Prueba Y aquí tengo Sal Bien En teoría Tendría que poner Uno por cada uno De los controladores Que tengo En este caso Uno por cada uno De estos Ahora Como se relacionan Ahí tendría que Volverlo a buscar Ya Por ejemplo Capaz el user Usa google map Para saber Donde está Ya Y de hecho Creo que todos Se conectan Con una base de datos No hay ninguno Que no se conecte Con una base de datos Capaz haya uno Que no se conecte Con una base de datos Bueno ya Sería raro Ya Pero Todos los elementos Tienen que estar Conectados De alguna manera Porque Si no Nos sirven Bien Ahí está Ahí lo arreglan mejor Este sería Mi análisis Del backend Cada uno De los elementos Ahí está Ninguno Se conecta Con el usuario De hecho Aquí podemos ver Que el backend Solamente se conecta Con archivos El app Y firebase Que sería Firebase Bien Entonces Ahí está Ahí lo tenemos ¿No? Tres opciones Web Móvil Backend En teoría Debería hacerse Todos Si pueden hacerlo Todos Mejor Finalmente Nos venimos Al último nivel C4 ¿Qué nos dice C4? Código Bien Esto En realidad El último nivel No se suele hacer Mucho Porque ya es un nivel Muy 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 específico Bien Pero se puede llegar A ver En el caso De algunos De algunos elementos Bien ¿De qué se trata? Es un pequeño diagrama Ya Donde Nosotros mostramos Las partes Del código De cada uno De los Componentes Entonces Suena Muy Muy redundante Pero Por cada uno De estos componentes Que van a ser Muchos Dependiendo Del tamaño De su base De datos Tendrían que crear Uno Por cada componente Tendrían que crear Uno Un Un modelito De código ¿Ya? Eh Tampoco lo van a hacer así De En realidad Como dicen Es un nivel Muy muy específico No se suele usar Pero dado el caso Si se los van a pedir Le van a pedir Del más O de los más Importantes O sea Ustedes hagan Uno o dos Y con eso Va a bastar ¿Ya? Eh ¿Cómo se hace entonces Esto? Vamos a hacer Un componentito Y le vamos a llamar A ver Vamos a elegir Cualquiera Vamos a hacer De aquí De los controladores Eh Por ejemplo El rol ¿Ya? Vamos a hacer El C4 De rol O sea Aquí nos vamos Y este se va a hacer Vamos a agarrar Este Role Control Se llama Role control Vamos a aumentar El tamaño Eh Color blanco Y Ahí Tiene que estar escrito Tal cual está acá Ah Está con mayúscula Entonces Con mayúscula Bien Entonces ¿Qué Pedazos de código Tiene Role controller? Y bueno Aquí está fácil Porque Por cada función Es uno ¿No? Aquí tengo Index Store Edit Destroy Entonces Los cuatro Lo pongo Index Vamos a poner El color Ahí Está Index Create Eran cuatro Show Para Update Store Y Destroy Ya Entonces Eso No hay que Especificar Más Eh Si es que Llega el caso En el que Algunos Se relaciona Entre sí También Habría que verlo Ya Este Ambos A ver Vamos a ver Todo se conecta Con una base De datos Entonces Hay que poner La base De datos De datos No hay que ver 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 Todo se conecta con la base de datos de Firebase En este caso, si es que lo tienen en Firebase ¿Qué más podemos ver? Vamos a ver Eso, eso nomás sería RollController tiene estas cuatro cosas Entonces, adelante Ahora, si uno de ellos específicamente se conecta con la API También habría que decir, ¿no? Por ejemplo, capaz el index si se conecta con la API Con qué API Y estas cosas, ¿no? Entonces, ahí vamos haciendo un poquito más cercano cada vez El vistazo para el sistema Bien, esto lo voy a guardar igual Esto lo voy a enviar Bueno, recapitulando Lastimosamente se me borró el primero Lo borré sin querer Bueno, el primer Ah, el primero está acá Con razón Bien El primero, entonces vamos a recapitular Primera C, contexto ¿Cómo tu sistema se relaciona con el entorno? Bien Bien De tu sistema No sabes con qué está constituido Pero así se conecta con el resto de lo demás Bien En el segundo nivel, entonces le hacemos un zoom al sistema Y nos damos con esto Este segundo C se le denomina contenedores Que son todos los pequeños elementos Todos los contenedores que tiene mi sistema ¿Qué es un contenedor? Se podría decir que cada uno de los elementos diferentes que utilizamos para generar nuestro sistema Es un contenedor diferente Si utilizamos móvil Es un contenedor Si utilizamos el backend Otro contenedor Si utilizamos algo para web Es otro contenedor Porque aquí digamos Podrían hacer este Angular Y aquí el backend sería Node.js Digamos Y aquí el móvil sería Flutter Pueden utilizar Flutter y FlutterWeb También No hay problema Si la base de datos estuviera dentro También dentro Pero en este caso hemos simulado que la base de datos está De manera externa En Firebase También incluso podríamos hacer que el archivo Este afuera como un drive Ya Entonces Ustedes ven Aquí también aparece la API Bueno Vemos como cada uno de los contenedores También se Se relacionan entre sí Y con algunos elementos externos Bien Si nosotros le damos Zoom A cada uno de los elementos Nace el C3 Ahora Normalmente les pide uno No se hagan mucho problema A uno Yo les enseñé los tres Para que vean que se puede hacer Y en este punto Nosotros vemos como Cada uno de los Componentes De el contenedor Elegido Se relaciona Entre sí Y con otros elementos En este caso Hemos visto la parte web Bien En la parte web Están Todos los recursos públicos Como ser Las vistas Por paquetes Y Y la ruta Vemos como todos Se relacionan con la ruta Porque la ruta Los llama a todos Y la ruta No es clase Contened Contro Clase ¿Por qué está clase? Debe ser controlador Backend Se relaciona con el backend No sé internamente Cómo funciona el backend Acuérdense Solamente estamos viendo La parte web ¿No? La parte gráfica Si nosotros decimos Hacer móvil Puede ser de esta manera En este caso Yo tengo Yo lo tengo Distribuido De esta forma Ya dependiendo De cómo lo tengan Distribuido Capaz lo tienen Todo tirado También Eso significa Que no están haciendo Una buena gestión De su sistema No tendría que tener Todo tirado Donde sea Tendría que estar Ordenado Bien En mi caso Yo tengo Esto Bien Data Entities Presentation Session Y cada uno De esos Componentes Los pongo acá Bien Si nosotros Hablamos de El backend Sería un cuadradito Por cada controlador Y cómo los controladores También se van relacionando Bien Si nosotros Vamos al C4 Es que acá En uno de estos Le hago Otro zoom Y veo Cómo está Internamente Visualizado Si por ejemplo Nosotros Vamos al controlador Vemos que tiene Sus funciones Y por cada una De estas funciones Es un código Un pedazo de código Por ejemplo Tenemos aquí Especialidad Especialidad Tiene Index Store Edit Y destroy Vamos a ver otro Más problemático Ahí está Index Index Alt Análisis Ver análisis Store Y vemos que Store Creo que se Que guarda Entonces Store Veríamos que Store Se comunica Con Con archivos Entonces Tendrías que estar Comunicado Con archivos Si nos vamos A querer Digamos Ver Cómo está Conformado El código De La parte De front Bueno Simplemente Tendríamos que Venir a uno De estos Y abrir La carpeta En este caso Consulta Resultado Tiene Index Mostrar Y ver Y cada uno Tendría su Espacio de código Si quisieramos Verlo en el front Bueno Abriríamos uno De estos Por ejemplo Data Y vemos que Tiene todo esto Tendríamos que copiar Todo esto Bien También está todo Dependiendo de cómo Esté Organizado Su Sistema Y eso sería El modelo C4 Contexto Contenedor Componente Y código Bien Contexto Es uno Contenedores También suele ser uno Casi nunca Hay dos sistemas Conviviendo Como si fuera uno Solo Puede pasar Pero no es muy común Componentes Ahí tendríamos que elegir Uno Con uno Basta Normalmente se pone El El Backend Para no hacerse Mucho problema Y cuestión de código Uno o dos Uno o dos Máximo Yo creo que Estaría Estaría bien Bueno ¿Alguna duda? Hasta ahí Ya nos estaríamos retirando Bien Bueno Bueno Entonces Lo dejamos Hasta ahí La próxima clase Vamos a ver Sería bueno Que alguno de ustedes Me pueda pasar su proyecto Para que vayamos avanzando Sobre eso Me lo pasan Me lo pasan El proyecto Y lo usamos Como conejillo De India Para poder Enseñar Y de paso Ustedes También Se les avanza Yo No voy a ser malo Y se los voy a pasar de vuelta Bien Vamos a tener que estar viendo El tema De la documentación En general Y Este Y también La programación Móvil Ahora Para el segundo parcial Entra Puts De nuevo Pero Entra Diseño E implementación Estas dos partes No se han visto anteriormente Pero aquí se ven Bien Bien